qué rollo compas bienvenidos a este nuevo vídeo espero que anden al 100 como siempre les digo en esta ocasión camaradas le voy a presentar esta for fighter es una fighter original me refiero que trae factura de agencia y es fighter original de agencia no es conversión totalmente original amigos la camioneta está prácticamente nueva se encuentra en ciudad juárez y la camioneta puede ser enviada sin problema a cualquier parte de la república mexicana está en venta como a ustedes les gusta que la mayoría de trocas estén porque a veces que yo les subo una solamente para mostrar y pues siempre me preguntan si está en venta esta si está disponible para venta amigos la verdad que es una chulada yo personalmente no la grabé este vídeo me lo enviaron desde ciudad juárez de donde les digo que es el dueño yo he tenido comunicación con el dueño y me envió este vídeo para que ustedes la puedan ver amigos así que al que le interese comunice comuníquese perdón al número que está apareciendo aquí en pantalla y también voy a dejar el precio para que no se les dificulte así ustedes yo yo siempre cuando una camioneta está en venta yo siempre dejo precio así ustedes pueden ver si les gusta el precio y si no pues para que no realizar una llamada yo quise entonces ahí está el precio amigos y el número de teléfono para el que realmente esté interesado se pueda comunicar chiquen esta fighter amigos es color así viene en su factura este color es el original y pues espero les guste amigos la verdad que es una troca muy muy entera desde que yo la vi que me mandaron fotos dije no pues hay que compartirla obviamente en el canal porque aquí me gusta compartir en su mayoría for y si está en estas condiciones pues qué chulada entonces aquí está la troca amigos pero les guste y la vamos a conocer poco a poco y aquí el dueño me mandó también vídeos más a detalle o sea de cerca para que se pueda ver bien vean la línea de la camioneta está derechita como les digo la pintura está impecable de todo todo la camioneta yo ya le pregunté al dueño no tiene ningún detalle de una manera si tiene alguna duda sobre el precio sobre la camioneta pueden llamar al número y ahí se les se les aclara cualquier duda que tengan sobre la camioneta entonces como les digo camioneta en venta for fighter original ahí está la chula me lo vean ese color moca con café el cual así viene en su factura y puede asistir a troca en estas condiciones los rines originales también y la llanta se lleva de viaje de la parte del copiloto también vean lo parado que tiene y eso es que ya la a la hora de tomar el vídeo como que ya se estaba oscureciendo pero de toda manera se alcanza a apreciar la la calidad de pintura que tiene la camioneta cheque en el costado yo lo veo parejito ahí donde se ve el color moca se ve clarito la llanta pone se diga están nuevecitas al igual que los rines y se olvidaba también amigos esta camioneta está en venta con esos reinos originales pero también se puede vender con los reinos anchos que son los 15 por 10 y la llanta de balonas así que si les interesa la camioneta así como está adelante pero pero si también les interesa con rines anchos también se puede vender con rines anchos de hecho el dueño de la camioneta me va a mandar un vídeo también con los rines anchos para también mostrárselos a ver cuál les gusta más chequen nomás el ruido que hizo la camioneta voy a tratar de no estar hablando tanto para que puedan apreciar los ruidos que la camioneta hace y ahorita que la prendan pues aún más pero pues aquí quiero que chequen todo lo que tienen la camioneta amigos esta pizzería es enteras la alfombra prácticamente nueva los asientos también como les digo estoy platicando con el dueño y me comentó que no tiene detalles la camioneta así que pues ahí está cualquier interesado solamente se comunica la camioneta así que es lo que les decía ahorita de la alfombra y como ya está ocurriendo como les dije ahí se puede ver que le funcionan todos los foquitos de la parte del interior de la troca amigos ahí mi compa está mostrando el tablero que también está en excelentes condiciones el cielo también se ve igual chequen y todas sus lucecitas funcionan y pues vean también de la parte del copiloto así abre sin ninguna maña de hecho mi compañero volvió a cerrar y lo volvió a abrir para que vean que no tiene ningún detalle hay veces que camionetas amigos uno las abre la sierra y la puerta como que queda caída hay veces entonces aquí pues muestra que que esta no es así esta no tiene ninguna maña ningún detalle al momento de abrirse y cerrar y pues es solo cuestión de checar cómo suena amigos para que vean en las condiciones que la camioneta está vean la alfombra como les digo también impecable su tapete también y a ver si alcanza a ver la bota del ah se me pasaba también trae sonido de la camioneta y también se va con el les decía también la bota de la palanca de cambios está nuevecita amigos ahí como pueden espero la puedan apreciar y también chequen las tapicerías en impecables condiciones vean las luces de abajo del tablero también le funcionan todos está bien iluminada la camioneta y se los digo porque incluso ya se está oscureciendo en el video y se puede ver como que claridad se ve la camioneta chequen en la parte del interior ahí está amigos creo que lo único que estoy notando que no tiene la camioneta es el estéreo original el estéreo original ya no lo trae trae uno como tipo de pantalla creo porque también trae un sonidón posiblemente se lo pusieron por ese motivo amigos y como pueden ver amigos ahí ya prendieron la camioneta pues para los que no saben la fighter original siempre trae motor 5.8 y transmisión estándar así que es el motor que trae la camioneta amigos ahí como se alcanza a ver todo el motor está en excelentes condiciones de hecho se escucha muy bien y también se ve muy bien vean no está empolvado ni nada por el estilo se ve que aparte le acaban de dar su buena detallada amigos así que pues como les digo si les interesa aquí voy a dejar el número y el precio para que no tengan dudas trae sus faros gelas también originales la camioneta es un troconón como decimos en quien se analó y pues ya a las personas que estén interesadas pues solamente llaman al número y si no estén interesadas pues les comparto esta chulada para que se deleiten así como ellos amigos así que muchas gracias por el video y nos vemos hasta la próxima chau